¡Eh, oh, eh, 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 oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! Me viven con Provencia a medio día y me siguió la policía Me ponía una cartera, una piqueta, era una cielo, quita, una pulsera En mi agua en Macayo, la poli siguiendo, me perseguía Me iba pa' adentro, devuelvo varias calles, vibrando pa' arriba Perdí a la poli, pasó a la orgía Ella me dio hambre y mucha sed, no vio un restaurante ¿Dónde José? Me pedí una bebidón, no fue revuelto, me fui a la bola ¡Perro muerto! Venía ahí con el José A las finales no me conozco El pinta, el pinta, el pinta Cuidado con el pinta, el pinta, el pinta Cuidado con el pinta, el pinta, el pinta Cuidado con el pinta, el pinta El pinta, el pinta, el pinta Cuidado con el pinta, el pinta, el pinta Cuidado con el pinta, el pinta, el pinta Cuidado con el pinta, el pinta, el pinta Que tenía un chaquetón Y me pongo el medio piquis que lo monreo Y el hueón se sumareo Y vuelo a la calle, llego a pío No, no, me pongo el chaquetón y parezco molón ¿Qué pasa, punga? Carmino más abajo, voy a escurrir y soy el chaquetón No moví, ni se me gane dos cerruguitas con una toma Ya camino para el agua No me detengo a pasar por Bellavita Que tenía el barrio mucha pinta Muchas mujeres, los cabros raros Que los parados ya sabonaron No sabía si era la moda O la taxilla o la juta viola Por camino más asustito Y me consumo un cigarrito Pinta, el pinta, el pinta Cuidado con el pinta, el pinta El cristal, cuidado con el cristal, el cristal, el cristal, cuidado con el cristal, el cristal, el cristal, tu nada. Yo amo por una mina sola, me machetea la bebia sola, le pregunto como te llamas y me contesta, me llamo Ana. Y la comadre agarro con fiesta y me pregunto acaso era la alza, le contesto me movilizo, pero soy viola a su rinizo. Y la comadre, con muchas ganas, me pregunto como te llamas. Yo soy el pita y soy punao y a la vez muy respetado, no soy muy vivo tampoco un gil, y si me paro es hasta el fin. Soy de la guama y estoy contento, porque la rama es tan loculento. Para pueblas que son hermanas, para volar con muchas ganas, con alegría y optimismo, acaranear a todos los ritmos. El pita, el pita, el pita, cuidado con el pita. El pita, el pita, el pita, cuidado con el pita. El pita, el pita, el pita, cuidado con el pita. El pita, el pita, cuidado con el pita. Pico y sabroso, pila la Chupaculeto, lo más goloso más. ¡Mira! ¡Ese es Fumba! ¡Ahora! ¡El Aguabachuco 1! ¡Mampagán! ¡Fuleto! ¡Laito! ¡Choro! ¡Fumba! 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 de vuelta lo que es esto del rock chileno